Elías Barrio Trabajo para Agua Santa Fecina Tres años que juego al póker Es la primera vez que cobro y la primera vez que lo gano Jugamos torneos entre amigos Muchos de los frisados no me gustan Pero hoy se dio En mi primer contacto con el póker me contaron una vuelta Que estaban juntándose unos amigos Y pregunté y empecé a aprender de croupier Así repartiendo, me dejaron repartir entre amigos Y porque es un lugar lindo Es grande Es un buen casino Está bueno Se lo dedico a un amigo A Claudio Granato Que me enseñó mucho